Ignacio necesita hablar con usted. Me tiene bastante preocupado. ¿Por qué dice eso, papá? Su matrimonio. Me da la impresión de que la relación con Lucrecia no está del todo bien. Tenemos los mismos problemas que cualquier otro matrimonio podría tener. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿No es nada más? No. ¿No se está metiendo con Herminia? No. No, papá. Bien. 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 Necesito que ponga toda su atención. En su esposa. Necesito que quede embarazada pronto. ¿Lo entiende, verdad? Sí. Quiero tener nietos. Lo antes posible. Y si usted no lo hace, escúcheme bien. Me voy a ver en la obligación de desheredarlo. Pero eso no es justo, papá. El problema no soy yo. Entonces, ¿cuál es el problema, Ignacio? Dígame cuál es el problema. No, ninguno. Tengo que devolver a mi esposa, por favor. Ignacio, ven acá. Ignacio, cálmese, cálmese. Venga, ¿cuál es el problema? No le puedo dar un nieto. ¿Por qué no? No puedo. ¿Por qué no? No le gustan los hombres. A Lucrecia no le gustan los hombres, papá. No hable estupideces, Ignacio, ¿quiere? Por favor. A todas las mujeres le gustan los hombres. Y le gustan bien hombres, por lo demás. No es así. No con Lucrecia, por lo menos. Hablé claro, ¿quiere? Le estoy hablando claro, papá. No le pasa nada con los hombres. Le gustan las mujeres. Eso no puede ser, Ignacio. Simplemente no puede ser. Seguramente usted no se está comportando como debe, como un hombre. Yo me sé comportar como hombre. Tiene que entender una cosa. Lucrecia es diferente a todas las mujeres que usted conocía hasta hoy. Papá, cálmese, por favor. Gracias. Siéntese. Siéntese ahí, mierda. ¿Hace cuánto sabía esto? ¿Fue antes o después? ¿Fue después de casarme? ¿Y después de casarme? Sí, sí. ¿Alguien más sabe sobre esta aferración, Ignacio? Solo Mercedes. Su esposa está poseída. No creo que sea eso, papá. Acompáñame. ¿Qué quiero hacer? Papá, voy a hacer lo que usted debería haber hecho hace mucho tiempo. Se nota que no es capaz de llevar las riendas de un matrimonio. ¡Acompáñame, ven! ¡Padre! Lucrecia, entiéndame, yo no podía hacer nada. ¡No se me acerque! Usted es un cobarde. Debería darle vergüenza. Yo creo que mi padre lo hizo para ayudarla. De verdad lo pienso así. Su padre está loco y usted lo sabe. Por favor, no se olvide que estamos bajo su techo, Lucrecia. Nadie tiene derecho a hacerme esto. ¡Nadie! 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 Yo tengo la esperanza de que con esto de alguna manera usted quizá pueda retomar el camino, Lucrecia. Usted es realmente repugnante. No sé cómo fui tan tonta y sentí lástima por usted. Está enojada conmigo, por eso hice eso. Yo no estoy enojada con usted. Yo lo odio. Lucrecia, mi amor. ¡Dios mío! ¿Qué fue lo que pasó? Lucrecia, mi amor. Pregúntele a su amante a ver si es tan hombre para responder. Cuéntele, Ignacio. Cuéntele lo que me hizo su padre por su culpa. ¿Animal? ¿Cómo te atreves a hacerle algo así a Lucrecia? Mi hija se lo merecía. Contrólese. Tú no tienes ningún derecho a castigar a mí. Yo tengo todo el derecho del mundo en hacer lo que quiere. Si usted no se controla, voy a hacer lo mismo con usted. ¡Atrévasse! No, Lucrecia y su hija son unas mentirosas. Son unas herejes. ¿Vas a pagar por esto, José Luis, te lo juro? ¿Que me está amenazando, mierda? Por supuesto que sí. Ahora tengo tan claro por qué vino a esconder a su hija, que es la querencia. ¿Qué es mi hija? ¿Un ser humano también? No es un ser humano, mierda. Su hija es una pervertida. Está enferma. Su hija tiene el demonio metido adentro, está poseída. Pero yo no le tengo miedo al demonio y me voy a encargar de enderezar a su hija y transformarla en una esposa devota. Pero eso no va a pasar porque yo misma me voy a llevar a mi hija de acá. Así, así. Eso es lo que quiere hacer. Lamento decepcionarla, pero su hija está casada con Ignacio y le debe devoción y respeto. Su hija se va a quedar aquí para siempre, mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!